impacto que no se logra porque imagínense usted la gente estaba a la expectativa eso había que ver las redes sociales y hay otra manipulación que no son bobos donde ellos ponen una encuesta en agosto eso lo vamos a establecer la verdadera encuesta porque yo le voy a pedir que no me llamen porque no voy a tener tiempo porque aquí está la joven que fue maltratada por el policía en tenares y que quedó de venir el pasado viernes y ya está aquí yo voy a pedir por favor porque con los anuncios y estos temas que yo quiero tratarlo bien y yo sé que ustedes lo van a agradecer y la intervención de esta joven que fue duramente maltratada por un policía en tenares que ya está aquí ella que cuando yo salí del programa el viernes ella me llamó varias veces para decirme que quería venir hoy y que si yo la podía recibir yo le dije que sí de modo que si cogemos llamadas como acostumbran a hacerse la llamada aquí no vamos a poder hacer nada por el día de hoy yo le pido excusa porque tiempo no me va a dar para coger la llamada entonces es un tema y otros temas más este que vamos a tratar en el transcurso del programa pero fundamentalmente el tema de la galo y el auto engaño del pelé de un auto engaño a le decía que una encuesta de galo miren como esta gente son de deshonesto y se han puesto de deshonesto echa en agosto del 2011 cuando hipólito mejía le llevaba 14 puntos a danilo medina ellos ponen eso de que para dar la impresión oigan que deshonestidad para dar la impresión que la galo se equivocó en el 12 ahora se equivoca eso es mentira la galo se reclamó casi exactamente en el 2012 y yo lo tengo aquí sólo va a presentar la galo dijo en el 2012 y yo sólo va a presentar a ustedes que danilo iba a sacar un 50 puntos 70 y sacó un 51 y que hipólito va a sacar un 44 puntos 70 y pico hipólito sacó un 46 77 y ellos ponen ahí pero es lo bobo que se cree en eso es lo bobo la galo es la encuesta más seria que hay en este país y ha dado en el clavo de yo lo voy a presentar la galo otra vez la lista hasta cuando balaguer y peña gómez dio exacta la galo en el 24 en el 24 10 exacta la galo 38 a 37 y así mismo fue las elecciones y en el 26 en primera vuelta en en el 2000 en el 2004 en el 2008 en el 2012 y en el 2016 la galo dio en el clavo de modo que esa campaña sucia rastera que han montado hoy contra esta prestigiosa empresa se le va a volver como siempre se le ha vuelto un boomerang no hay forma humana se lo digo desde ahora pero ahorita yo le voy a dar los detalles no hay forma humana se lo digo desde ahora pero ahorita yo le voy a dar los detalles no hay forma humana del pelé de reponerse de esto porque cuando un pueblo dice ya no hay forma y ahorita yo le voy a explicar lo que yo fui yo lo viví y lo vi para que ustedes vean cuando la gente quiere un cambio en tiempo de Jorge Blanco le estoy diciendo que no voy a coger llamada me perdonan hoy yo no puedo porque tengo esta joven aquí y voy a analizar la encuesta si cojo llamada no lo puedo hacer oigan esto señores en el 86 solo vi yo solo me lo contó nadie para el que no sepa lo que significa cuando un pueblo quiere un cambio porque no es ni que por el candidato es que quiere salir de un presidente de un gobierno y apoya cualquiera yo vi comunista señores anti balaguerista que se pusieron contentos cuando balagueri ganó a Jorge Blanco que lo brincho ¿sabe por qué? porque el gobierno de Jorge Blanco se convirtió en un gobierno odiado un gobierno rechazado y cuando los pueblos rechazan hasta los comunistas que son contrarios en un momento dado porque no es apoyando a Luis Abinader Luis Abinader es el instrumento para salir para que quede todo claro Luis Abinader es el instrumento pudo haber sido Guillermo Moreno si hubiera tenido los números o pudo hacer a lo mejor a los tres meses estamos combatiendo a Luis Abinader a lo mejor a los tres meses esos que estaban en la plaza de la bandera que ya lo han anunciado que si ese cambio no viene con real cambio ellos van a tomar la plaza para que estemos claros en eso pero el problema es que el PLD no se puede que den el poder porque es que el PLD es una red tranca el PLD lo ha corrompido todo y se ha convertido en un real peligro para este país por lo tanto el PLD no puede estar ahí que ahorita sea Abinader se saca Abinader si no cumple para que estemos claros en eso nos vamos a la pausa venimos con la joven y luego le vamos a analizar la encuesta adelante señor director y luego le vamos a la pausa 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 y luego le vamos a la pausa